¡Vamos chicos! ¿Posición en la cama? ¿En serio? ¿Ahora si me pusiste? No podemos saltar esa pregunta ¿Cómo duermes? Acostado Todo el mundo mal pensado, ¿verdad? ¿Altura? Un 85 ¿El tamaño importa? No Equipo de Primera División, ¿qué te late? ¿En este momento? Ahora El León me gusta mucho Yo te vi campeón en 2007 con el Pachuca Todo el mundo decía, este Landín se va al extranjero, ¿por qué no se ha dado? ¿Qué ha pasado? Son muchas cosas, desafortunadamente en el fútbol a veces no depende solo del jugador Ahí hay muchas personas que tienen que intervenir, al final no se da Y bueno, mi carrera, toda mi vida la he hecho aquí en México Bueno, un año en Estados Unidos ¿A jugador mexicano que admires? Rafa Márquez ¿Extranjero? Activo o retirado A Ronaldo No Cristiano, el otro Que se retiró ¿Qué pasatiempos tienes? A mi me encanta ir al cine, me encanta ver películas Bueno, eso es lo que me gusta hacer ¿Tienes algún top 3 de películas favoritas? Mi película favorita es Hombres de Honor Esa es la que siempre, siempre es la que como que me marcó desde hace años, desde que salió y esa es mi película favorita Es de las que vuelves a ver Y vuelvo a ver y vuelvo a ver Y vuelves a descubrir cosas, ¿no? Exactamente ¿Alguna frase de esa película que te haya marcado? Eh... Nunca darse por vencido ¿Escuchas radio? Casi no, muy poco ¿Música favorita? La banda ¿Tu top 3 de canciones de banda? Es difícil, es difícil, pero me encanta Julián No está mucho como canta Julián ¿Cómo manejas la crítica? Antes, antes me... me influía mucho en mí, mi persona, ahora, ahora ya no Con todo lo que he pasado a lo largo de estos años, de todo lo que me han criticado, trato de tomarla con madurez y con inteligencia ¿Eres feliz? Claro ¿En qué consiste la felicidad? En mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, que todos tenemos salud A propósito de febrero, mes del amor, ¿qué es el amor para ti? Pones a pensar y... no importa lo que tarde Me sorprende que... Lo que pasa que le pienso mucho y trato de buscar una respuesta muy... muy así, pero pues sí, es un sentimiento por el cual... con el cual encuentras la felicidad ¿En el fútbol hay amigos? Sí ¿Qué es la amistad? ¿Es más fácil definir la amistad para ti? Sí, 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 para mí la amistad es... es quien está ahí en las buenas, en las malas A mí me ha pasado y lo he vivido en carne propia De que en momentos difíciles, algunos que yo consideraba mis amistades o amigos no estuvieron Y solo uno que es quien yo considero estuvo ahí siempre Regresando un poco al amor, por amor uno hace locuras, la mayor locura que hiciste, no sé, en tu noviazgo o no sé, ahora viví casado, ¿no? A mi esposa me la robé, me la llevé sin consentimiento de sus padres Fue la locura, ya de ahí nos casamos y todo más tranquilo, pero eso fue lo que... yo creo que la mayor locura que hice ¿Qué sentimiento te da el haber sido papá por primera vez? Eso yo creo que nunca he encontrado... me lo han preguntado muchas veces y nunca he encontrado las palabras para definir eso Pero es algo que no se compara con nada Es un sentimiento único cuando ves nacer a tus hijos, cuando estás con ellos, cuando sonríen, te sientes realizado ¿Tú mayor logros ahora? Mis hijos, mi familia, estar bien, te repito, tener salud ¿Y en el fútbol? En el fútbol, los campeonatos que he vivido y el seguir, el seguir, el no darme por vencido ¿Tu peor derrota? Dentro del fútbol, ¿no? Obviamente Sí Cuando no calificamos al preolímpico con Hugo Sánchez, me costó eso ¿Qué estás sacrificando por el fútbol? ¿Hay sacrificio? Sí, sí, eso es la verdad Yo tengo 15 años fuera de mi casa, desde los 14 años salí de mi casa y a mí me costó mucho Porque siempre he sido muy apegado a mi familia, a mis padres, mis hermanas De repente no estar con ellos en momentos importantes No convivir con mi madre, de repente con mi padre, mis hermanas A veces no estar con mis hijos en sus cumpleaños Todo eso a mí me parece que es un sacrificio que tenemos que hacer por nuestra profesión ¿Mejor estadio en el que has jugado? Mejor estadio Yo creo que el Azteca, por todo lo que representa ¿El mayor oso que hayas cometido, futbolísticamente hablando? Partido, iba iniciando con Pachuca Un partido de Pachuca-Chivas, ahí en el Hidalgo Que la fallo ahí abajo del arco La volé y todo el estadio Y apenas iba saliendo, todavía no tenía, no me conocía nadie Entonces, como que muchos pensaron, bueno, a este le dieron la oportunidad La primera la falla, ya no lo vuelven a sacar Pero gracias a Dios, te repito, nunca me he dado por vencido y he salido adelante ¿Sabes bailar? Me gusta, me gusta, no sé, pero pues ahí le intento ¿Cantas? No, eso sí, nada Los ambientes de vestidor normalmente se prestan a los albures, chistes, ¿te sabes alguno? No, pues yo, me encanta estar en los, o sea, yo soy una persona que trata de hacer un vestidor ameno, ¿no? Pero, pero más bien disfruto, no soy de los que hacen las bromas o de los que hacen chistes Pero trato ahí de estar con ellos ¿Sabes cocinar? ¿Comida favorita? Las enchiladas de mi madre ¿Red social favorita? El Instagram ¿Qué significa o qué representa para ti en Zacatecas? Bueno, en este momento es mi casa, mi familia son las personas que me dieron la oportunidad de, después de que me quedo sin jugar Y estoy muy agradecido con todos, con todos los morelenses, con todos los de acá de Zacatepec, de Cuernavaca Siempre se han portado muy bien conmigo Te repito, hay de todo y acepto las críticas Pero a los que confían en mí, agradecer, agradecerles No tengo más que palabras de agradecimiento y decirles que no los voy a defraudar Y a los que no también ¿Segunda vez que juegas en Morelos? Sí, sí, hace un año estuve por acá en Galeana Y te repito, el cariño a la gente de Morelos siempre lo he tenido y muy agradecido con ellos Ok, y un mensaje para la juventud, particularmente los chavos de Morelos que quieren dedicarse Eso es lo que te digo, lo que yo he pasado, que nunca se ven por vencidos Si tienen, a lo mejor se escucha un poco trellado, pero si tienen un sueño, hay que conseguirlo como sea, ¿no? Nunca darse por vencido, hacer sacrificios y seguir batallando día a día Muchas gracias Gracias a ustedes ¡Gracias a ustedes!